Esta pregunta me la han hecho muchísimos clientes y lo mismo me ha pasado en clientes que han acabado de llegar a este país o clientes que ya han comprado casa y están pensando en comprar su segunda casa. Y la pregunta más común que las personas me hacen es, Juan Carlos, ¿cuánto tengo que tener reunido para comprarme una casa? Porque cuando la gente está pensando en comprar casa, lo primero que se piensa es que no estoy listo porque no tengo tanto dinero. Sí, porque ¿quién tiene 300 mil dólares para comprar una casa? La verdad que en los Estados Unidos las casas las financia un banco. Y tú lo que tienes que tener es un down payment y unos costos de cierre. En cuanto a los down payment puede ser negociable y el banco te pudiera ayudar. Y en cuanto a los costos de cierre también se pudiera negociar si compras en el momento correcto. Es decir, usted pudiera comprar con muy poco dinero. Pero lo más importante no es el dinero. Lo más importante es estar preparado. Yo he visto personas que han comprado casa así y no han tenido nada. Y cuando yo le he explicado cómo es el proceso, ¡pum! Oye, qué fácil fue comprar la casa. Pero la persona que quiere hacer las cosas como él cree que es, entonces las personas que terminan rentando y pagándole una casa al que le renta. Porque esas son los listos. Si alguna persona que ha comprado casa se ha sentido como que ha hecho un mal negocio, déjeme en los comentarios. Sin embargo, me gustaría que si ya tú compraste una casa, me dijeras cómo te sientes con el tema de los pagos y cómo te sientes con el dinero que tienes acumulado en la casa. Que pudieras vender la casa y recoger ese dinero en cuando tú quisieras. Y te puedes hacer lo que se llama refinanciar la casa, que puedes sacarle dinero o lo que se llama un refinanciamiento cachado. Es una reserva que tienes ahí en tu casa que el que está rentando le está regalando a la persona que ya tomó la decisión y compró su casa. Y si usted es de lo que piensa diferente a lo que yo estoy diciendo, también déjeme en los comentarios porque me gustaría saber su análisis. Y a lo mejor usted está pensando, Juan Carlos, pero tú eres real estate, tú lo que quiere la gente compra, casa. Yo soy real estate porque veía gente comprando casa y quería hacer dinero comprando casa. Porque es donde la mayoría de los millonarios ponen su dinero. Y por eso es que tengo varias casas, lo cual me hizo tener un millón en propiedades. Cosa que yo siempre soñé desde que soy pequeño. Es decir, que si yo vendo todas mis propiedades, tengo más de un millón. No digo esto en ara de presumir, pero es algo que usted puede hacer porque yo entré de emigrante aquí a este país. Si usted está mejor que yo, es cuestión de paciencia y de educación para que pueda lograr lo mismo que yo pude hacer. Y eso, con mucha humildad, no quiero que me tome mal lo que estoy diciendo. En unos minutos les voy a enseñar cuánto dinero tiene que tener reunido para una casa promedio de 350 mil dólares con los intereses como están actual. Pero antes me gustaría que usted entendiera cuándo es que usted puede calificar para poder comprar una casa. Cuando usted viene a los Estados Unidos, usted necesita dos años de historial de trabajo. También tiene que tener un crédito que para poder calificar por la mayoría de los programas de ayuda, necesita tener un crédito de 640. Mínimo en la mayoría de los programas de ayuda. Cada programa es diferente. Necesita tener un dinero ahorrado y tirar algo que se llama The Twin Con Rage, que es lo que miran los bancos como que es el ingreso versus tus deudas. Una persona que gane 4 mil dólares al mes sin deuda, calificaría para 293 mil en caso de un convencional y 313 mil. Esto, de nuevo, es un ejemplo. Esto tiene que ajustar las taxes y demás y demás. Pudiera usted jugar con la tabla. Aquí te dejo el link de la tabla para que puedas tú jugar con ella. Sin embargo, una persona que gane 6 mil dólares al mes y tenga 2 mil dólares de deuda, prácticamente no pudiera calificar para nada. O sea, es un balance de ingresos versus deuda que usted tiene que saber que muchas deudas pueden perjudicar. La mayoría de los bancos consideran deuda solamente el mínimo que usted paga por el carro. Es decir, que si usted tiene una deuda de 20 mil dólares en un carro, la deuda suya no es de 20 mil dólares. O si usted tiene una deuda estudiantil de 30 mil o 50 mil dólares, no es eso lo que mira el banco. El banco mira cuál es el mínimo mensual que usted tiene que hacer porque en esa suma de mínimos mensuales es lo que le va a decir al banco si usted va a poder pagar el pago mensual de la casa o simplemente con las deudas que usted tiene mensuales no le va a alcanzar para poder pagar la casa y satisfacer otras cosas personales como comida, aseo, biles, utility, porque las utilidades de la casa como la corriente, el gas, el agua, el internet, esas cosas no se suman en el cálculo del debt to income ratio. Lo que se mide es los carros y el mínimo en tarjetas de crédito. Es decir, que si usted tiene una deuda de 5 mil dólares en tarjetas de crédito y el pago mensual es de 50 dólares, esos 50 dólares es lo que va a tomar el banco. Bueno, ahora vamos a lo del título de este video. ¿Cuánto tengo que pagar si soy primer comprador o si ya tengo una casa? Bueno, cuando eres primer comprador, usted pudiera usar programas de ayuda por primeros compradores y esos programas a veces te ayudan con el down payment, aunque te pueden subir un poquito el interés. Eso depende del programa y lo que tendría que compararlo a la hora de hacer una cita con el banco. Aquí te enseño una página donde, por ejemplo, aquí en Nevada puedes ver algunos de los programas que hay para primeros compradores y qué vales son los requisitos que te ponen. No voy a hablar mucho sobre esto. Quizás vamos a hacer otro video que especifique bien cada uno de estos programas. Pero para que usted tenga una idea, hay programas que te dan el 2% de down payment, el 4% de down payment e inclusive hay programas que te dan hasta 15 mil dólares de down payment. Este es el crédito que te decide el banco para que puedas calificar para estos programas. Como te das cuenta, casi todos son de 640. A veces tiene algunos requisitos estos préstamos y este, por ejemplo, es que si tú refinanceas o vendes la casa en menos de cinco años, posiblemente tengas que pagar parte de lo que te prestaron. Si después la venda o la compra después de los cinco años, pues no pasa nada, pero se hace un prorrateo. Dependencia de cuánto tiempo viviste en la casa antes de refinanciarla o venderla. Bueno, cuando tú vas a comprar una casa como primer comprador, son dos cosas que tienes que saber. Uno es que tienes posibilidad de calificar para los programas de primeros compradores y tienes la posibilidad de comprar tu primera casa con bajo down payment. Cosa que cuando vas a comprar tu segunda casa es diferente porque tienes que pagar más down payment. Pero cuando eres primer comprador, puedes calificar por un FHA que el down payment es tan mínimo como el 3.5% y hay préstamos convencionales que el down payment pudiera ser hasta un 3%. Tiene sus requisitos, sus reglas, pero es lo que deberías pagar para poder comprar como primeros compradores. Y en la negociación, si cuando compra la casa, yo le puedo ayudar con unos costos de cierre que se le pueda negociar y sacarle al vendedor, pues usted pondría muy poco de su bolsillo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que una casa cuesta $350,000 y vamos a decir que el interés está en $6.9 en estos momentos. En este ejemplo, el interés va a ser el mismo. Vamos a poner dos casos diferentes. Este va a ser el down payment. Los costos de cierre es el dinero que tienes que pagarle al banco por prestarte estos $350,000. Lo que a veces las personas llaman ese es el dinero que te cuesta el papeleo, de que te presten el dinero. Y eso puede variar entre un 2% a un 3%, a veces más, a veces menos, en dependencia de qué tipo de banco y de qué tipo de préstamo usted tenga. Por eso es bueno siempre hacer shopping con todos los bancos. A ver quién te da mejor Dios. Por ejemplo, vamos a decir que usted tenga que dar un 3% y los costos de cierre ser un 3%. Esto varía que puedas comprar una casa con $21,000 y una casa de $300,000. Pero Juan Carlos, yo no tengo $21,000. Bueno, ya tú ves que el 3% equivalen a $10,500 dólares. Estos $10,500 dólares se pudieran ayudar en los costos de cierre. Y si no has visto los videos, como las personas que están comprando en estos momentos, aunque están los intereses altos, están recibiendo ayuda de los vendedores. Mira cuánto dinero pudimos reunirle a estos clientes a finales de año. Pudimos ahorrarle $9,800 dólares en todos los costos de cierre. Y a estos clientes, en este caso, tuvimos $5,000 dólares que les dieron los vendedores, ¿verdad? Para comprar la casa. Y a estos clientes, pudimos conseguir como $7,500 dólares de costos de cierre. Cosa que posiblemente cuando bajen los intereses no lo vas a poder ver, porque yo personalmente cuando me compré dos o tres de mis casas, en el tiempo cuando estaban bajos los intereses, tuve que pagar alrededor de $15,000 dólares por arriba de lo que valía la casa en ese momento. Cosa que no me arrepiento, pero si haces la matemática bien, es mejor comprar con los intereses un poquito altos, cuando tú no tienes mucho dinero, porque de lo contrario, no puedes comprar casa. Mucha gente se quedaron sin poder comprar casa en esos tiempos donde los intereses estaban bajos, pero no tenías un extra dinero para poner, aparte del down payment, los costos de cierre, aparte de poner otros $15,000, $20,000 dólares más. Es decir, que si tú estuvieras comprando en el 2021, tendrías que tener estos $21,000 dólares. En el caso que fuera este escenario, más $15,000 dólares. Es decir, que tendrías que tener unos $36,000 dólares mínimos para poder comprar una casa cuando bajen los intereses. Y eso es lo que la mayoría de veces no entienden que tampoco te van a dar ningún tipo de costo de cierre. Vamos a decir que usted también puede aprovechar por uno de los programas de primeros compradores y sería cero down payment. Entonces, usted vendría solamente con $10,000 dólares. Y si yo le conseguí $5,000 dólares de los costos de cierre, pues usted nada más que tendría que venir con $5,000 dólares de los costos de cierre. Vamos a poner el ejemplo ahora de la persona que va a comprar su segunda casa. Antes, quiero explicarle cuáles son las reglas para comprar su segunda casa, de cuánto tiene que tener como down payment. Si usted quiere comprar su segunda casa y usted tiene la intención de vivir la casa, usted pudiera comprar su segunda casa con tan solo el 5%. Claro que tienes que probarle al banco cuál es tu intención y tiene que haber un cambio, una mejora que puedas convencer al banco que esta segunda casa es diferente y que por alguna razón hay una mejora en este paso que estás dando. Por ejemplo, vamos a decir que la casa es un poco más grande y tu familia ya es un poco más grande. Te llegó el parol y te llegaron mucha gente a la casa. Una mujer en la casa quedó embarazada y bueno, ahí creció la familia. Te queda un poco más cerca del trabajo y quizás eso pudiera ser. No estoy seguro si eso pudiera convencer al banco, pero estos son solo ejemplos de cosas que pudiera hablar con el banco para ver si tu caso es una de esas reglas que ellos tienen y posiblemente diferentes bancos tengan diferentes reglas. La cosa que si usted puede justificarle al banco que usted va a vivir y tiene una justificación para poder comprarse una mejor casa o por lo contrario puede ser que se fue toda la familia a la casa y ahora lo que necesita es comprarte una casa más pequeña, entonces usted pudiera comprar con tan solo el 5% de down payment y a la misma vez no tienes que vender tu primera casa solamente para que no se vea la deuda de la primera casa vas a decirle al banco que la vas a rentar y tienes que demostrarle al banco un contrato de renta. Cosa que si usted realmente quiere hacerle, nosotros le podemos ayudar a encontrarle un inquilino y hacerle el contrato de renta cuando usted compra con nosotros y entonces usted pudiera comprarse su segunda casa, rentar su primera casa tan solo con el 5%. Ahora, muy diferente de eso, si usted va al banco y le dice que usted la intención es de comprarse una segunda casa para rentar esa segunda casa porque yo me siento muy bien en la primera. El banco entonces le va a pedir el 20% de down payment, cosa que si es una casa de 300.000, el 20% sería 60.000 dólares más los costos de cierre que pudieran ser otros 9.000 dólares para un total de 69.000 dólares. Ahora vamos a ver la diferencia aquí en mi calculadora. Acuérdese que esta calculadora se la dejo ahí en la descripción. De nuevo, el mismo escenario, una casa de 350.000 dólares. En el primer caso tenemos el 3% de down payment para un convencional con el 3% de costo de cierre para un total de 21.000 dólares. Peor de los escenarios cuando clasifica para este programa del 3% convencional. Para la persona que va a comprar su segunda casa y la casa es de 350.000, entonces suponiendo que yo tenga que ponerle el 3% de costo de cierre, tendrías que tener ahorrado unos 28.000 dólares. Tu pago mensual, como ves aquí, no varía mucho, está por los 2.600 y algo, cosa que pudieras bajar 1.200 dólares ahí si rentas el garaje o ya compras una casa con un estudio. Entonces estarías solamente pagando, posiblemente por una casa de 3,4, 2 baños con piscina, 1.400 dólares. Y en cualquier momento que tu refinancees, pudiera bajar esa cantidad por mucho más. Porque, por ejemplo, vamos a poner, el primer caso lo vamos a dejar con 6.9. Vamos a decir que de aquí a dos años, los intereses bajan al 4%. Miren lo que significa eso, que su pago mensual le bajaría en 670 dólares aproximadamente. Cosa que sería otros 600 dólares que tú pudieras tener al lado de allá. Para las personas aquellas que están esperando que las casas bajen, mala noticia, las casas muy pocas veces bajan. Si tú ves esta estadística del FRED, que es una fuente oficial de los Estados Unidos, con el precio promedio de las casas en los Estados Unidos desde 1963, te das cuenta que las casas siempre han subido. Y esto que está viviendo aquí, fue la crisis del 2008 a nivel del país. Ves como hubo un bajoncito, y mira ahora las casas valen el doble. Cosa que va a seguir pasando, mucho más ahora que se ha impreso tanto dinero, y lo que hace es que el dólar pierde valor y que las casas suban de precio. Ahora, me gustaría que me dijera qué usted cree de esto, si 21 mil dólares para su primera casa es mucho dinero, si usted cree que es mejor o no aprovechar ahora que hay alguna ayuda con los costos de cierre, o si usted cree que va a tener esos 21 mil dólares cuando bajen los intereses y tenga que quizás poner unos 10 mil, 15 mil, o 20 mil dólares más por arriba de esos 21 mil dólares. ¿Cuándo usted cree que es el mejor momento para comprar? ¿Usted ha reunido más de 21 mil dólares para comprar su casa? ¿O alguna vez ha reunido más de 21 mil dólares? ¿Y su misión realmente es esperar a que bajen los intereses? Te cuento que si hace bien la matemática, es preferible comprar ahora con los intereses altos y después refinanciar a tener que seguir esperando un año o quién sabe más para que bajen los intereses y seguirle pagando renta. Es decir, que si usted está pagando 1.500 dólares en renta por 12 meses, usted le pagó 18 mil dólares a la persona que le está rentando. Esos 18 mil dólares es fácil lo que usted pudiera estar reuniendo para comprarse una casa. Por lo cual, yo le recomiendo a usted que cuando llegue a este país se rente un estudio, algo pequeño, que si está pagando 1.200 dólares pero tiene todos los bills incluidos que si usted se renta en un apartamento tiene que pagar los 1.400 o 1.500 aparte de los bills de internet, del agua, de la luz, del gas, etc. Bueno, y ahora vamos a la parte que más me gusta a mí, la de los comentarios. Bueno, aquí tengo una pregunta de Leimer Carlos y es Hola Juan Carlos, soy seguidor por el buen contenido del canal. Tengo una pregunta. Tengo solo un año de taxes de 10.99. ¿Debo tener dos años obligatoriamente? Y creo que aquí alguien más le respondió. Dice Leí, creo que hay programas para los que son 10.99 que solamente les piden un año de taxes. Bueno, no sé quién es Usher, YK pero aquí te va mi respuesta. Usted tiene que saber cuando va a comprar una casa está un préstamo tradicional que son los que normalmente cumplen los requisitos de Fannie Mae y Freddie Mac que son las instituciones que le compran los préstamos a los bancos. Esas instituciones compran los préstamos que hace Web Fargo, Banco América, Chase, todos los bancos que hacen préstamos de casa. La mayoría de esos préstamos los compran. Y ellos piden unos requisitos y muchos de ellos son federales. Y esos son los que normalmente te dan los intereses más bajos y los mejores deals que tú puedas tener como los programas de ayuda para primeros compradores y demás. Eso es cuando los intereses te van a quedar más bajos. Ahora, hay programas no tradicionales donde lo hacen y lo compran bancos privados donde los requisitos pueden variar. Hay uno de ellos que se llama Bank Statement que con los statements de banco de un año pudiera comprar. Pero esos tienen otros requisitos. Quizás yo te pudiera ver eso te va a subir el pago mensual mucho más alto porque el interés va a ser mucho más alto. Posiblemente los costos de cierre también sean un poco más altos. Cosa que si yo fuera tú esperaría tener los dos años de 1099 porque los bancos tradicionales que le venden los préstamos a Fannie Mae o Freddie Mac como esos son los requisitos que le piden eso es lo que te van a pedir. Respuesta posiblemente si pudieras comprar con un año de taxes pero que te va a convenir eso depende no sé cuán apuro tengas por comprar una casa pero si quieres comprar con los mejores intereses y eso es muy relativo porque ahora hay estos intereses y mañana pueden haber otros tanto como para abajo como para arriba eso no te lo va a decir nadie porque hasta ahora que yo sepa nadie tiene una bolita de cristal. Bueno espero que te haya convencido esta respuesta si, si se puede hacer respuesta te va a convenir o no eso tendrías que sentarte a hacer los números con un prestamista usted nos puede llamar por ahí te dejo el número y puede hacer una consulta completamente gratis. Bueno aquí tengo otro comentario de Yalile que dice que buena noticia a este video de buenas noticias para la compra de casa en el 2024 se recomiendo que lo vea aquí me dio un dedito Bones y Diela bueno super buena información ya es tiempo de comprar por lo que nos dices excelente video bueno muchísimas gracias a todas esas personas que comentan bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy Real Tour ingeniero aquí en Las Vegas pero si usted está queriendo comprar o vender casa en Las Vegas o en cualquier otro estado de los Estados Unidos llámenos porque podemos referenciarle a un Real Tour en su estado que también le pudiera hablar español eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau